Bienvenidos a Elbit. Hoy es 27 de octubre, les habla Elena Cases y estas son las noticias. Bitcoin provoca liquidaciones por más de 147 millones de dólares. Acciones de grandes bancos caen mientras el precio de Bitcoin sube. Repunte de Bitcoin impulsa las acciones de las mineras. Senadora que impulsa a Bitcoin como moneda de curso legal en México ve algunos progresos. La librería de Satoshi es tu comunidad de educación sobre Bitcoin en español. Para enterarte de los próximos cursos disponibles, visita libreriadesatoshi.com. El precio de Bitcoin ha caído ligeramente desde su máximo reciente provocando la liquidación de más de 147 millones de dólares en posiciones apalancadas en las últimas 24 horas. Las posiciones cortas se vieron más afectadas que las posiciones largas. Sin embargo, Luke Nolan, un investigador asociado de CoinShares, expresó su confianza en la resistencia de Bitcoin, afirmando que es poco probable que veamos un retroceso completo de los precios sin una caída en la narrativa de los ETF de Bitcoin al contado. Nolan espera que se apruebe un ETF a principios de 2024 y destacó la entrada de productos negociados en bolsa europeos como factores de apoyo para mantener una trayectoria ascendente para Bitcoin. Los cuatro mayores bancos de Wall Street, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs, cayeron en bolsa ayer arrastrados por los temores de una recesión económica. En contraste, el precio de Bitcoin superó los 34 mil dólares, registrando su nivel más alto en más de un año, en medio del entusiasmo por una posible aprobación de un ETF basado en la moneda digital. Los analistas creen que los bancos se verán afectados por el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, que está tratando de frenar la inflación. En tanto, el precio de Bitcoin se ha visto beneficiado con la creciente demanda de inversionistas que buscan refugio de la inflación y la inestabilidad económica. Las acciones de empresas de minería de Bitcoin como Marathon Digital, Bitfarms y Riot Platforms han experimentado ganancias de dos dígitos en los últimos cinco días gracias a un aumento en las valoraciones de los activos digitales. El aumento de las acciones fue impulsado por el repunte del mercado de criptomonedas a principios de esta semana, en el que el precio de Bitcoin se situó por encima de los 35 mil dólares, alcanzando un nuevo máximo anual. Aunque los mineros enfrentaron desafíos el año pasado debido a los costos de la electricidad, las tensiones geopolíticas y la caída de los precios, en agosto recuperaron pérdidas sustanciales en sus valoraciones, recuperándose entre el 150 y el 200% en lo que va del año. La senadora mexicana Indira Kempins ha estado causando sensación en la esfera política con sus esfuerzos por integrar las criptomonedas en el marco legal de México. Inicialmente presentó un proyecto de ley para una moneda digital de Banco Central, pero luego lo modificó para incluir también Bitcoin. A pesar del escepticismo inicial, Kempins cree que el impulso a la innovación es necesario y espera evaluar las posiciones de los legisladores sobre el proyecto de ley. Con las billeteras digitales ahora disponibles en lenguas indígenas y la creciente popularidad de las remesas, la población conocedora de la tecnología de México pronto podría ver la adopción en 2024. Al cierre, el precio de Bitcoin se mantiene alrededor de los 34.092 dólares por moneda. Esto fue el Bit desde la librería de Satoshi con la producción de Proyecto Bitcoin.